Música Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo desde la mesa central. Arrancaron las actividades del Foro Económico Mundial 2014. Hace unos momentos se entregaron los Premios Cristal 2014 a los artistas que contribuyen a mejorar el mundo. Cada año, al principio de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, reconocemos a los artistas involucrados en acciones sociales, medioambientales y humanitarias, y que contribuyen a hacer del mundo un mejor lugar. Es un honor para mí presentarles a los ganadores del Premio Cristal 2014. Matt Damon Matt Damon es un destacado actor, guionista y productor ganador del Golden Globe, y muchos otros premios. Muchos de ustedes han visto sus películas. Todos ustedes han visto un número de sus películas. Matt Damon, creador de la organización no gubernamental Crédito al Agua, fue uno de los reconocidos en esta edición de Davos por sus esfuerzos de llevar agua a las poblaciones más necesitadas del país. Todo mi entusiasmo por este proyecto del Crédito al Agua. Me siento muy satisfecho de los resultados obtenidos. Este premio no es por lo mucho que hemos conseguido, es por un voto de confianza por lo que hemos logrado, porque realmente apenas hemos empezado. Solo hemos empezado y los necesitamos a ustedes a bordo, porque el acceso al agua es fundamentalmente tener acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso al futuro, a ese futuro que queremos para nuestras familias y todos los miembros de la humanidad. Muchas gracias. Hasta aquí la información, lo invitamos a seguir toda esta semana con la cobertura especial de Davos 2014. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!